El teatro prende motores y vuelve a brillar con el inicio de la segunda temporada de Sábados a la Valenciana en la Sala Julio Valencia de Bellas Artes, un espacio creado para que estudiantes de artes escénicas interpreten grandes obras en diversos géneros teatrales como drama, tragedia y comedia. Para este semestre tenemos cinco obras en repertorio, son tres obras en estreno y dos que vienen de nuestro repertorio pasado, que son la obra Hebras, dirigido por la maestra Jenny Cuervo, esto no tiene nombre, que es dirigido por la maestra Paula Ríos, tenemos los cuadros del progreso, dirigido por la maestra Leonelia González. En esta ocasión, este sábado primero de octubre, se estrenará la obra El Turno. Proceso de creación colectiva que el maestro asume con los estudiantes de este curso, digamos que es un texto inédito, es un texto que se realiza en colaboración entre estudiantes y docentes y bueno, esperamos que puedan acompañarnos en el estreno de esta obra. No. ¿Es el estreno? Sí, sí, apenas está estrenando o no quisiera, digamos, anticiparme a lo que está pasando, lo que va a pasar en escena, sin embargo, sí me gustaría invitarles, sobre todo porque este es un resultado de un proceso académico, es un proceso, digamos, que lleva siete meses de trabajo consistente entre docentes y estudiantes. Esta puesta en escena estará a cargo de la Facultad de Artes Escénicas. Los estudiantes de quinto semestre serán los encargados de darle vida a esta obra a las 6 y 30 de la tarde. Es entrada libre.